Unidades policiales de investigación criminal, con la patrulla de cuadrante y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación en un allanamiento, fue capturado un sujeto conocido como Baba. La captura se efectuó en desarrollo de diligencias de registro y allanamiento realizado a una casa ubicada en una calle conocida como 8 de diciembre del barrio Ciudadela, Colpuertos, donde fue capturado José Manlloma y en el procedimiento se incautó 800 gramos de marihuana en dosis lista para su distribución. Alias Baba y la marihuana fueron dejados a orden de la Fiscalía General de la Nación por delito de tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes, siendo enviado por un juez a establecimiento carcelario. Sí, en el día de ayer, a eso del mediodía, llega la información al centro automático de despachos, en donde nos indicaban que ingresa al centro hospitalario una niña de nueve años de edad, la cual había ingresado con herida de arma de fuego en el cuello y en la pierna. Según los móviles, al parecer, momentos en que la niña caminaba en el bajo calima por una calle, observan las personas cuando la niña pierde el equilibrio y cae suelo. Al verificar, se trataba, al parecer, de una bala perdida y ese hecho motivó a que fuera trasladada al centro asistencial acá en Buenaventura, en donde, al momento, la niña se encuentra establecida.